Jueves, ya casi fin de semana, pero es importante conocer las noticias más relevantes que se han generado en territorio chiapaneco. Por eso vamos al corte informativo. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de decesos mundiales por este mal, señala el IMSS. Entregan Premio Estatal de Contraloría Social 2015 al Proyecto de Agua Potable del Municipio de Chicomucelo, desarrollado por Juan González Pérez, Beatriz Sánchez Lara y Rosa Pérez López. Anaíde Velasco convivió con un grupo de artesanas del municipio de Sinacantán, donde entregó máquinas de coser, lo que les facilitará el desarrollo de sus actividades diarias. Continúa activa la alerta Amber para localizar a una recién nacida sustraída el 2 de febrero de 2016 a las 14 horas a las afueras del Hospital Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez. Ya hay retrato hablado de la mujer que la sustrajo. En Información Nacional, PGR giró una orden de localización y presentación contra la actriz Kay del Castillo para que declare por sus probables vínculos de negocios con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y en Cultura, la escritora y poeta chiapaneca Elda Pérez Guzmán presentó en el Museo de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez, Contornos de tu Sombra, obra en la que rinde homenaje a Rosario Castellanos. Ha quedado usted bien informado. Mientras tanto, continúe disfrutando de la programación de Canal 10.